Hola niños bonitas, ¿cómo están? En el día de hoy les traigo un videíto súper chévere que es como arreglarte para ir a una cita. Aquí en Colombia, este fin de semana, que creo que es 14 o 15 de septiembre, celebramos el Día del Amor y la Amistad. No sé si en otros países también lo celebren, pero es como el mismo concepto de San Valentín. Es un día en el que todos nos damos regalos, tenemos citas, etc. Entonces me pareció súper útil subir este video para todos ustedes las que tengan una cita en estas fechas. Lo que les voy a enseñar a hacer es un maquillaje súper natural que les va a abrir mucho los ojos, un outfit súper bonito para climas calientes, aunque si le pones unas medias también te puede servir para un clima frío. Y por último, unos tips que a mí me parece que son esenciales para tener una buena cita. Si quieres ver de lo que te estoy hablando, sigue con el video. Para empezar, vamos a empezar con los ojos, por si se nos queda algún tipo de sombra en la cara, pues que no se nos manche el maquillaje. Voy a empezar por aplicar un primer de ojos. La forma de aplicar el primer es así una fina capa encima de todo tu párpado móvil y pues en la parte inferior sí también vas a aplicar color ahí. Voy a tomar una brocha plana de las que son para aplicar color y voy a tomar de este cuartito de sombras el color que es como duraznito o como rosado. Voy a tomar una buena cantidad y me lo voy a poner sobre todo el párpado móvil. Esto es para parejar el color del párpado. Así rápidamente, chun 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 chun. Ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar un color blanco o un color beige. Te la vas a aplicar en la parte inferior de la ceja, o sea sobre el huesito de la ceja. Y esto es para iluminar el ojo y que se vea como esta parte mucho más alta. Ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar una brochita para difuminar. Como estas, las brochitas para difuminar son gorditas y suaves y voy a tomar el color que es como moradito de esta paleta. Lo que voy a hacer es que voy a mirar mi profundidad del ojo y ahí voy a empezar a aplicar este morado. Como pueden ver ahí, voy construyendo este color más que todo en la parte exterior de mi ojito y después lo llevo hacia el interior, sobre la cuenca. Voy a tomar un color champaña como este, o es como un amarillo muy claro y voy a tomar un poquito con el mismo pincelito. Y me lo voy a aplicar en la parte interna del ojo y lo voy a traer un poco hacia el párpado. Esto es para que los ojos se vean mucho más iluminados, nos veamos más despiertas y se nos vean más abiertos los ojos. Ahora tomaré una sombrita dorada como esta, es bien oscurita, y voy a tomar un poquito mi brocha. Me la voy a aplicar justo aquí, en este punto. Y dándole circulitos voy a tratar de difuminarlo para dar mucha más profundidad a mi ojo. Lo voy a tomar un poquito más y lo pongo en mi otro ojito. Ahora lo que haré será delinear mis ojos. Primero que todo voy a utilizar un lápiz negro para delinear y después lo voy a sellar con una sombra morada, para que el contraste entre mis ojos, cafés y morado sea mucho más bonito. La gracia de este maquillaje en realidad es que los ojos se te vean como una muñequita y que te veas muy bonita. Bien pegadita a las pestañas vamos a empezar a trazar una línea. Y si es aquí le puedes hacer una colita, pero creo que lo que yo voy a hacer es engrosarlo. Listo. Como pueden ver no me quedó tan perfecta la línea, pero es que ahorita que apliquemos un poquito de sombrita se va a perfeccionar. Voy a tomar una sombra morada, se las voy a mostrar como en un swatch, porque en realidad está muy destruida y no la puedo levantar. Y esto le cambia de color al delineador y también ayuda a sellarlo para que dure mucho más. Terminé sacándole una colita, aunque no quería, pero terminé sacándole una colita. Bueno, ahora lo que voy a hacer es encrespar mis pestañas y me voy a aplicar máscara para que todo se vea mucho más perfectico y terminado. Para abrir el ojo ya les voy a mostrar este truquito en otro video, pero lo que yo hago es que me peino las pestañas externas hacia adentro para untarlas de máscara y después las peino hacia afuera para separarlas. Porque es como difícil llegar a esta parte sin untarnos la piel. Si tú quisieras que tus ojos se vean aún más grandes, como lo quiero yo, voy a tomar un iluminador, tú puedes tomar también una sombra champaña. Y con mi dedito va a tomar un poquito y me lo voy a poner justo acá. Esa gota de brillo lo que va a hacer es que tengas como un efecto anime en los ojos y se te vean así súper grandes. Ahora voy a tomar un delineador blanco y me va a delinear la línea del agua para que los ojos sean mucho más brillantes y despiertos. Perdón, se me apagó mi cámara y mientras tanto aproveché para ponerme mi outfit, entonces continuemos con el maquillaje. Los ojos ya están listos. Bueno, ahora para el rostro, yo me acuerdo una vez que tuve un novio que me dijo que era muy feo. Cuando las niñas tenían la cara como pastosa, como muy llena de maquillaje y que se veía como muy polposo, eso es muy feo. Entonces lo que vamos a hacer es solamente corregir lo que necesitamos corregir, nada de bañarnos la cara en base. Voy a utilizar este corrector que es el Glamouflage y es de la marca Heart Candy. Lo voy a poner justo en las ojeras. Lo voy a poner sobre todos los granitos, en los bordes de la nariz. Debes que solo lo pongas donde lo necesites. Me voy a ayudar a difuminar ese corrector. Y ahora para sellar ese corrector voy a utilizar un polpito suelto de arroz. Yo estoy utilizando estos de Palladio, que son muy baratitos. Y lo que me gusta es que me dejan una textura súper natural en la piel. Uno no se ve nada maquillado. Entonces voy a sacar un poquito y con una brocha grande, porque me aplica mucho menos producto, voy a tomarlos y voy a empezar a aplicármelo por las ojeras, que es donde quiero que esté la mayor cantidad del cuerpo. Se ve bien y no estoy tan maquillada. Para darme color en mi carita voy a empezar con un bronceador, así en perlitas. Este es muy natural y muy clarito. Voy a tomar una brocha angulada para aplicarme un poquito. Entonces lo tomo, sacudo el exceso y voy a aplicar nomás un poquito. No quiero que se me vea súper broncea la cara. Ahí está. Y lo voy a subir hacia la parte de la piel, para que sea mucho más enmarcada mi cara, y hacia la parte de mi mandíbula. Continuando con la cara, voy a tomar un blush, un rosadito con destellos dorados. Si nunca has usado blush, no lo utilices para la primera cita, no te pongas a inventar. Para aplicarlo vamos a sonreír, y en las manzanitas no lo vamos a aplicar con movimientos circulares. Y después lo vamos a traer hacia donde pusimos el bronceador. Para seguir con este tema de la piel sana y brillante y como jugosa, voy a utilizar un iluminador. Lo que vas a hacer es que vas a tomar un poquito, y te lo vas a aplicar en la parte superior de tu pómulo, es decir, acá. Lo que va a generar esto es que va a darte un brillito, y te vas a ver como si te aplicas un poquito aquí, vas a lograr un efecto de unos labios mucho más gruesos. Para los labios trata de no aplicarte colores rojos o esos, porque se pueden pasar a tus dientes y va a estar terrible. Es más bonito cuando tenemos unos labios súper hidratados y súper naturales, pero con un poquito de rosadito. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a empezar con un chapstick o un lip balm, y me lo voy a aplicar así sobre todos los labios. Una vez haya aplicado el chapstick, lo que voy a hacer es que voy a tomar un labial rosadito, voy a utilizar este, pero no me voy a aplicar así el labio rosado. Lo que voy a hacer es que me lo voy a aplicar de a poquitos, y va a quedar un color muy suave porque se va a mezclar con el chapstick, y va a generar una textura mucho más liviana. Algo así. Y listo, así queda el maquillaje, es algo muy natural, muy neutral, pero acá hacen todas las características más bonitas de tu cara. Ahora les voy a dar unos tips para esas citas. El primer tip que les voy a dar es arreglense como suelen arreglarse, pero no exageren, no traten de verse como súper arregladas, porque no se van a ver naturales y se van a ver ya como que exageraron y eso se ve feo. Tienen que ser ustedes, pero en una mejor forma. Asegúrate de lavarte tu pelo el día que vayas a salir de cita, nada de pelos llenos de caspa, o de grasa, o que huelan feo, no. Otro tip que les quería dar es huelan rico. No hay nada mejor que una mujer que huele rico. Ese día te podrías aplicar una rica cremita con un poquito de olor, o un splash, o un perfumito, como tú quieras. A mí me gustan mucho los olores dulces, y creo que eso es muy bonito en una mujer, pero si a ti te gustan los olores secos, o los olores ácidos, o tú decides a lo que quieras salir. Bueno, ese día no te puede faltar limpiarte los oídos, la nariz, lavarte los dientes, lo básico. También límpiate las uñas, asegúrate de tenerlas bien pintaditas y limaditas. No queremos uñas mordidas, llenas de mugre. Están así como descarapeladas, mejor quítatelas, porque eso es una presentación personal terrible. Otro tip es, digamos, si van a ir a comer, puedes llevar unos chicles, porque después de la comida te va a dejar mejor aliento, y además va a quitar los residuos de comida de tus dientes, entonces te va a ayudar a ir un poquito más. Lleva un chapstick a tu cita, no lleves brillitos, porque es incómodo eso estarse pegando el pelo en los labios. Un chapstick te va a ayudar a que tus labios no estén resecos, y que no te veas tan maquillada. Otro tip que te quisiera dar es, si salen a comer, no pidas cosas raras. Para una primera cita, no hagas nunca cosas raras. Si nunca te has enchinado el pelo, no te lo enchines ese día. Si nunca te has puesto pestañas postizas, no te pongas pestañas postizas ese día. Si nunca te has puesto base, no lo hagas. Si nunca has comido un plato, no lo pidas, porque después te enfermas del estómago y va a ser como la peor experiencia de tu vida. Mejor apégate a lo que ya conoces, que siempre vamos por lo seguro. Otro tip que te voy a dar es que lleves un espejito a la mano, porque esta es como nuestra amiga portátil, que nos ayuda a saber si tenemos algo en la nariz, o si no se nos quedó algo metido en el diente, para evitar momentos bochornosos, por favor. De resto es que seas tú misma, que estés muy relajada y muy confiada. Estar confiado en uno mismo da como una sensación muy agradable en una cita, y así se pueden conocer mejor con la persona. Ahora les voy a mostrar el outfit que yo escogí para este video. Bueno niñas, para el outfit de hoy, escogí una camisa color salmón, que es así en una tela muy suavecita, es así como tres cuartos. El pelo hoy lo quise tener liso, porque me parece que me da un look mucho más descomplicado, pero a la vez arreglado. De accesorios me puse un reloj y una pulserita así como de bullita. Escogí estos arecitos, que son como un moñito con unas piedritas, es muy 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 bonito. Cogí una pala frijillo de color negro, y me metí nomás la parte frontal de la blusa, y después cogí un cinturoncito, que es como color café, y tiene un lindo moñito acá. Ahí pueden ver. Para que se vea nomás el detalle del moñito. Ok, en las piernas no tengo nada, pero si tú quisieras, podrías ponerte unas medias negras, para que te tapen un poquito. Y en los pies tengo nomás unos flats negros de Zara. Como cartel utilizaría esta café, para contrastar todos los colores, y el outfit se vería así. Y listo, niñas, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, y que les sirva mucho cuando vayan a salir una cita. No se te olvide que si me quieres hablar más a menudo, me puedes seguir en mi Twitter, que es arroba paucalindo, y por aquí te dejaré el link, o bueno, donde caigan. Nos vemos en el próximo video, como siempre no se les olvide comentar cualquier dudita, o sugerencia que tengan en la parte de abajo. No se te olvide suscribirte por aquí arriba donde dice suscríbete, y como siempre dejarme un me gusta, te lo agradecería con todo mi corazón. No siendo más, nos vemos en el próximo video. ¡Chau!